El preso político venezolano Leopoldo López nuevamente fue objeto de una requisa violenta en la cárcel militar de Ramo Verde. Así lo denunció su esposa Lilian Tintori, quien además anunció que la Fiscalía le otorgó tanto a ella como a la madre de López medidas cautelares de protección tras las vejaciones que sufrieron en el penal el pasado domingo. La requisa adelantada la noche de este jueves por funcionarios de contrainteligencia militar en la celda del dirigente opositor Leopoldo López se habría extendido por dos horas. Destrozaron su celda y el otro espacio que él tiene donde escribe, come y lee. Dejaron todo en el piso, incluso la comida la lanzaron en el piso. Y luego de terminar esta requisa de venganza por las denuncias que su mamá y su esposa hicieron, lo encerraron en su celda sin luz, sin comida y sin agua. Una vez más Tintori responsabilizó al presidente Nicolás Maduro por lo que pueda pasarle al líder político o a su familia y negó la existencia de un plan de fuga, como aseguró el diputado del partido de gobierno, Diosdado Cabello. Lo estarán diciendo es para avisar que algo puede pasar, que algún tiro se le puede ir, que pueden herir a Leopoldo López, que pueden matarlo. ¿Será que nos están avisando eso? Denunció además que los audios difundidos por Cabello en la televisora del Estado para denunciar un supuesto plan contra el director de la cárcel militar fueron manipulados. Por el contrario, evidenciarían otra violación a sus derechos. Demuestra una vez más lo que hemos venido denunciando desde el primer día. Tratos inhumanos de tortura y degradantes en la cárcel de Ramo Verde, acoso, tortura psicológica, violación a la privacidad. Nos graban todo el tiempo, todas nuestras conversaciones. Hay cámaras por todos lados, hay cámaras hasta en la visita conyugal. Acompañada de la madre del líder político, Tintori anunció que la Fiscalía les otorgó medidas cautelares de protección tras las vejaciones que sufrieron el pasado domingo al ingresar al recinto militar. Está contemplado lo que leí, que el coronel no se nos acerque, que no nos hable y que no vaya ni al lugar de trabajo, ni estudio, ni a la casa de la misma víctima, que soy yo y Antonieta, y prohibir que esa persona, el coronel, o terceras personas realicen actos de persecución, intimidación, acoso a la mujer agredida o algún integrante de la familia. También felicitó la decisión del defensor del pueblo de solicitar una medida humanitaria para la IDET Salazar, otra de las consideradas presas políticas de la administración de Nicolás Maduro. La familia del dirigente opositor Leopoldo López celebrará las denuncias sobre las vejaciones sufridas en la cárcel militar de Ramo Verde ante instancias internacionales. En Caracas, Daniela Zambrano para NTN24.